estamos 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 bueno van a escuchar un temita de fondo hay una radio justo tengo un parlante de río a piñón fijo a piñón fijo no sé quién es pero bueno es una radio cita y tenemos hoy yo me puse los guantes todo este miren este lo abrieron es este el de hoy no mentira este se ve que alguien este yo lo vi a este estado estaba así que alguien lo compró alguien va a venir a revisar acá y bueno nosotros tenemos un 10 x 15 grande miren miren el precio 582 malos 114 que te descuentan de taxi cosa como 700 700 tenemos que quitar así que bueno ya estoy hablando de acá de la unidad de esa ahí para que no se escuche la música pero creo que se va a escuchar así que no vamos a far con eso pero bueno ante el vídeo si quieren ya dejar su me gusta y dejar su comentario y los nuevos si son nuevos y si quieren suscribir también es una show un montón y nada sin hablar mucho tenemos que quitar 700 la verdad lo quería revisar tenía ganas revisarlo porque esto lo compramos ayer pero como a las 4 y bueno vinimos hoy más tranquilo de mañana ahora son las 11 11 de la mañana de un mierda no martes 13 martes 13 es 13 vamos a ver si la convertimos en suerte no martes 13 los dos son mira la unidad le dije que no hablar y se colgaba miren ahí casi 700 tenemos acá y bueno le tiré por las cajas no cajitas cerradas una heladera una tele hay acá las tele que no fallan y otra y otra tele y un ventilador es bueno y bueno uno bueno tampoco le adelantar todos ahí vamos sacando pero bueno tenemos uno nuevo más queremos tenemos con el cheche gana de bueno ir a ver la ufc y ver los partidos uruguay así que bueno la copa américa la copa américa todos los partidos uruguay vamos a ver si lo logramos y si cubrimos gasto y y todo vamos a mandar por ahí así que si ustedes nos mandan esa buena energía no llega no llega vamos a comprar el doble storage ahora a comprar el doble storage el doble storage para ver si podemos hacer eso pero bueno vamos arriba vamos a ver qué sale hoy que los storage no paguen los partidos vamos arriba gente un abrazo para todo ahí no sé porque un abrazo pero bueno hace un minuto y medio dijiste que no iba a hablar buen sillón citó ya me hice para mi cuarto vamos a ir arrancamos arrancamos voy sacando para entonces por un poco hice para matar un poco el parlante ese miren dos maletitas no están mal no esta está rota acá pero bueno está después es impecable le podemos sacar un 15 y capaz que se están buena buena y a ver qué tienen adentro todo tenemos que no nos vamos a caer con nada a no el cheche llegó si va a caer con los sillones si y eso a ver a abrirlo a ver te ves todo para ahí mirá y acá está el toni ah no acá no es el toni es del otro lado es del otro lado no pero acá tenemos que estacionar está apagante por todos lados no saben llegamos el señor de abajo ya no habló mal todo mal pero es buena señal nos re hablo mal te dije al cheche va a haber buenas señales buenas señales señor si está viendo esto la próxima vez atiende mejor bueno no pasa nada no pasa nada todos tenemos un mal día señor mira pero para para porque claro que son soul dice bueno no sé soul soul será buena marca no sé la verdad no lo sé line west ese es más o menos pero está bien se saca uno obvio si hay que sacarle a todo van a ver qué bueno que están esos se van a ver unos fans y se sumar todo una buena gotita buena gotita yo hace poco vendí una una gotita por ibártir son line west y estas son este no sé qué dice la peste no está buena buena igual si están buenas buenas botistas otro no sé si bien la primera bien la primera bien ahí vamos buenos zapatitos 50 en total ahí y capa un poquito más o menos a ver acá en total con valija y todo no depende no más de 50 entonces claro obvio si queremos ir a las peleas tenemos que quitarlos ya solo los nike esos salen 50 malísimo clarita las cuentas señor y ahí pero bueno más o menos ropa pantalones así no hay nada camuflado pero bueno sé que un chumbo el chumbo el chumbo no el chumbo en el vídeo pasado el que entendió que entendió y el que no entendió el que no entendió un chumbo un arma el chumbo un revólver ok pero hoy no nada de revólver mirá esa de carlito mirá qué buena remera mira qué buena remera me encantó qué talle es pero es mujer porque mirá cómo son acá las mangas y igual está buenísima bueno él le decía y bueno sé que buena ropa así así que bueno para armar mucho pero bueno y esto las primeras las primeras bien una camisa y acá le sacamos entre 50 capa y capaz que de esto sí vamos ahí vamos ahí seguimos con nada no sacamos la tele vamos a ver síganme síganme sigan viendo no puede apretar así muchachos a la apretaron que marca en on 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 no es la mejor no que otros 50 60 no es a 100 100 y si obvio como 50 pulgadas 45 la otra bueno no vamos a tener vamos a seguir viendo vamos con cajita vamos con caja me llevo esta ya la dejo país y esta un voy a callar un adelanto ok vamos conectados bueno está allá de un adelanto acá me parece que son toallas no parece voy a agarrar la llave para pegar la llave hay que venir preparado ya no dejaron uno de regalo a mí no mentira vamos acá a ver toallas dice toallas dice toallas y que tiene a ver mirá cortinas yo quiero cambiar las cortinas quiero cambiar cortinas hay que buenas cortinas buenas cortinas el colorcito si ve la amarillita esta dijimos no iba a buscar con nada no es más hasta cortina amarilla tengo ahora son dobles son raras muy más o menos negra bueno lo que tenía toallas no decía pero eso no es una cortina es como una cortina así de mosquitero es como si o una red si una red es como mosquiteros y acá si están las toallas toallas y cortinas olorcito re rico trapo que viene en el pelo pero rico viste que rico olor las bordaron limpitas limpitas no estará mentiendo a nariz no 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 será el falu vos el falu quedó en la casa de la añera como vea acá adentro que va a llamar mamá bueno nada mal ahí que tenemos otro veinte treinta treinta veinte veinte bueno veinte pesos más ahí ustedes van sacando la cuenta ahí más o menos y acá ah no viste que tenía un adelanto a ver acá a ver que tenemos acá almohadas almohadas esto como yo tengo uno es un acolchado eh a ver si tiene algún canutado si acolchado el juego un juego de bueno un juego de cama ahí impecable otros diez dólares más veinte más veinte más acá va ok sigan viendo continuamos continuamos a ver qué tenemos por acá mirá lo que hay ahí arriba del batidor es el este todo condimento acá están claro la marca Nutribullets más o menos te acuerdas que hace poco teníamos uno nuevo en caja que lo teníamos publicado creo que sesenta nuevo bueno viste entonces este un veinte y todo capaz que sí veinte treinta un veinte está nuevo igual no no sé food lion qué sé yo vemos fecha ahí no puedo comer harina no puedo comer harina me no sube azúcar negro tampoco puedo el azúcar bueno para mí me sirve y sí obvio igual no o sea aceite no creo que esté vencido esto y acá está está como aquí ni aire y todo no sí vengo vengo ahí vemos hay que revisarlo hasta el falu liga algo ahí pero bien 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 vamos con dos más vamos uy dan adelanto también sí no lo voy a ver igual no vi pero dan adelanto vamos para ir a ver a ver a ver no lo voy a averiguar el adelanto bueno ya lo vi y sí pero bueno camperas a ver buenas camperas a ver mira esa campera que buena camperón olnavi no es ahí good no sé qué ya se está yendo un poco el frío igual así que aprovechar ahora a venderla bueno no sé más arriba está nevando mirá esta mirá esta adidas pensé que era un camperón adidas aguanta adidas a ver esta y esa adidas no marca ahí no vengo un poco de ninguna está buena el colorcito sí y esa otra campera rosadita también esta es joker joker marca el guasón y bueno nunca muestro ropa ¿no? pero bueno estas son campera igual mirá esta por ejemplo saco bueno un saco campera ¿no? está bueno igual dockers mirá que buena que está esta buenas cositas sí buenas camperas mirá adidas acá hay otra adidas o no buen busito adidas mirá camperita está buena rayita sí ah un busito un busito está bueno ¿qué talle es? mirá el cierre y talle ya te digo XL un XL chiquito es igual mirá es más un XL XL tirando a L sí o capaz XL de mujer porque me parece que esta ropa de mujer sí sí creo que sí justito mirá o yo soy un XL claro justito justito bueno a ver qué más vamos a ver si nos conectamos igual es buena esa atrás sí hay buenas camperitas camperas tiene un olor re rico adidas esta no no adidas de cuero bueno ahora viene una adidas una adidas Gucci combinado con Gucci cosas así imaginaos bueno buenas camperas seguimos seguimos ahí ya la abrí está abierta está abierta cocina a ver cocina a falta de cosas cocina para la feria tenemos lleno lleno mirá la tabla y todavía nos queda nuevita ¿no? sí buena tabla pero tenemos tabla mirá tenemos una sí esta tenemos unas que están jodidas pueden pueden haber un cambio o no sí feria mucha feria mirá cómo está ese cuchillo ¿este? no eso miren esto esto vuela esto vuela me parece que ¿está acá o faltan algunos? están ahí me lo has tirado están todos tirados acá cambio de cuchillo en casa sí esos son todos negros me gusta armar mirá esto qué bueno todos negros está bueno para tener todos cubiertos negros me parece que hay un cambio y sí obvio bueno gente creo que se suspende el OVC no es muy nada mejor nos quedamos con esto no pero es un cambio es un cambio claro no quita que no vendamos lo que saquemos ok mirá mirá todo esto de color ese está bueno sí muy amarillo y negro a los peñarol o que bueno me gusta igual me gusta mirá que lindo estos cosos potecitos son blancos cambio también ahí sí y esta cosita uno va renovando ¿qué son? ah son vasitos shots acá platos fuentes fuentes una fuente bueno más cocinita ahí lo mismo más de lo mismo bien bien está bueno sigan viendo como venimos ahí venimos ordenaditos venimos ordenaditos igual está todo ordenado este no vio nunca ¿eh? este lo abrieron ¿pero para mí qué? ¿viste? ¿vieron que era pura porquería? no o viste que dijo acá abajo que tenía dos capaz que agarró el otro mejor y este lo dejó como para venir ahora en un rato pues todo ese lo vi ese no tiene nada llamativo y no mirándolo así no se le ponieron a revisar el diseño a ver si no hay alguna joya por ahí adelante también mirá post malón ¿qué haces ahí? mirá cocina mirá todas esas cosas igual que bueno ¿no? cotillitos ¿eh? ¿verdad qué bueno? ferie bueno sí ferie sí para quien hace torta o cosas así tremendos bowls pero bueno ¿verdad? mirá esas ollas qué buenas están ¿esta? sí mirá qué buenas ollas están re impecables mirá la base como es una cocinita así está buena mirá esta entonces pará ¿tienen ver olla? ¿tienen ver olla? sartén no porque tenemos los propios todo el juego todo el juego a ver abajo esta está pero ella está bien esta está nuevas quemadita pero no está mal igual o sea está quemado se dice de usar mira hasta la tabla igual por eso mirá ya se miren el storage que Cheche compró pasado que hicimos un vivo al final no hicimos el video hiciste un cambio de cocina grande no 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 hice cambio bueno una par de cosas cambiaste compré agarré un par de de taparcitos de vidrio por eso o sea que ahora puede haber otro cambio ahora no esto sí va a ser cambio todo lo viejo se va para la feria me parece que no estamos ah bueno de verdad fíjate bien esa claro va a ser un cambio de verdad el cambio no va a ser vamos con estas dos acá ¿con cuál? estas dos vamos con esa uy dije que no pesaba no va a pesar vamos para acá mirá que sos joven te vas a juzgar la espalda de verdad para hacerte el al roqui no lo vamos a leer no lo vamos a leer voy a decir que lo abrí ahí ya lo abrió ya lo abrió Cheche lo vamos a leer vamos a aprendernos uuuh ¿qué tenemos acá? electrónica electrónica qué buenas cosas sí vamos a ver vamos a ver ¿qué es esto? ATM ATM debe ser un un modo en algo, ¿no? internet veo algo algo Apple veo algo Apple ¿ves algo Apple? sí unos celulares pero nunca tenemos suerte ojalá te imaginas otra cosa Apple veo otra cosa Apple te imaginas ver encontrar celulares nuevos o algo estaría bueno ¿verdad? o sea, todo pero no no lo dejaron ¿qué más? veo Apple veo Apple vos ve Apple yo no veo nada ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿una tele? un parlante bueno, no hay no sé qué será mete una camarita va con esto debes ser una cámara ¿de abajo no dice la marca? Amazon es de Amazon no sé es como una Alexa es como una Alexa ¿esto? un parlante no sé qué es una radio mirá que buena está buena igual, ¿no? sí acá se carga el celular ¿sí? sí ponemos ahí arriba y lo cargas ahí y escuchá y es parlante speaker y todo está bueno está lindo está lindo está lindo ¿este? eso es un aromatizante sí, Apple no pero tiene algún parlante ahí, ¿no? no sé bueno seguimos seguimos viendo ah, va con esto eso o sea, hay una luz sí no, eso bueno creemos, creemos creemos controles cosa que bueno vamos a tener un ring un ring ahora que los instalar ¿sabes qué? está bueno lleno de enchufe te ahorras la zapatilla, ¿no? controles que capaz pueden ser de la tele ¿esto qué es un cargador? no, es un Apple TV un Apple TV ¿estos son caros algunos, no? yo no sé bueno, bien sale usado como 80 sí bueno ojalá que este sea el 80 está el control ahí, ¿no? ¿este? sí no, no ahí es ese chiquito este, no es verdad yo una vez vendía hasta un control solo esto del coso de Amazon bueno, bien no hay mucho, ¿no? como más bien mirá acá hay dos controles ah, no, mirá ah, sí, hay dos controles, ¿no? sí sí mirá esto ¿será que hay dos? es algo médico ahora, ahora, revisamos o vos revisá y a ver un chabro de esta acá ah, mirá esto un estetocopio pero se ve que de lo bueno mirá el estuche bueno, capaz de comprar el estuche aparte, ¿no? está bueno está bueno ¿qué más por acá? mirá otra Alexa más mirá unas patas más chiquita sí, capaz que es la que está ahí arriba mirá otra Alexa y bueno, y cable, ¿eh? sí interesante igual puede caber otro si hay dos controles ¿otro de estos? sí pero bueno, va a aparecer por ahí aparte hay otra caja ¿me queda la de abajo? me queda la de abajo me queda la de abajo dice put nothing on top no le pongan nada decor, decoración a ver qué tipo de decoración es no, no, no eso lo aprende en Karate Kid está, pero me está diciendo no le pongan él le pegaba así la de Hulk así no, no estamos bien, estamos bien uh, hablando de Hulk a ver estamos bien, Hulk a ver a ver Hulk casi me arrancó una pierna dale no a ver a ver, decoración uh mirá un rack de la tele ¿de la tele? ya está puesto, mirá ¿nuevo? ah, ese es ok es la misma marca y todo yo quiero cuadritos cuidado, quiero cuadritos ¿qué tiene trae este cuadrito? un pinchazo ahí un vino voy a decir que cuadro, cuadro y bueno, era decoración nomás y mirá eso igual está lindo mirá esto hay uno de planta ahí que estaba bueno mirá ese que lindo qué lindas cosas, ¿no? qué sé yo buen adorno está lindo, sí mirá eso ¿qué es eso? una lámpara ah, una lámpara re cheta es una lámpara mea cheta, ¿no? sí va con todo esto, papá pero vamos a seguir esto, otro adorno, ¿será? sí esta pelota fue en una aventura, mirá tu propio storage encontré tu propio storage más cuadritos, lindo este es lindo, ¿no? sé que tú usabas todo decorado gris gris y amarillo le gustaba toda la misma paleta de colores sí bien de bien tenía tenía buen gusto estas cosas ¿qué son? ¿tablas para comer arriba? no sé tiene como una goma acá la verdad no lo sé ustedes nos dicen ahí ustedes nos van ayudando y de ser sí para comer para comer, ¿no? tiene toda la pinta ¿está bueno? como yo no como, no sé es verdad que vos no podés comer no, mentira mirá esto uh, buena estantería buena estantería, ¿no? para el baño, algo así otro adorno otro de estos para comer también es para comer otro cuadrito nuevo eso es una lámpara, algo ¿qué? mirá este para corcho el corcho man el corcho man qué bueno que está este en esta casa Ronson esta casa corre a través del amor risas y los vinos este está bueno sí está bueno este y ahí va, va vino va vino va corcho va corcho y bueno, esa lámpara estén atentos ahí que se la mostramos ¿el baile la va a poner en el cuarto? no, en algún otro video ahí sé que está buena o bueno bueno, hoy es martes ya para mañana subo el video veo si la puedo ver a ver cómo es y pongo alguna foto algo acá y si no seguimos viendo vamos para ahí ¿vamos? dale vamos ¿vamos con más caja? o bueno esta, mela esta, mela esta, mela uh, buen frigo vamos a mostrarlo y nomás se está callando el hotel quincense quincense en ciencia le vi la marca ahí va mojando pero ese está sucio pero está bueno no, pero apenita los que una vez limpiamos uno que tiene mugri ¿te acordás? sí ese estaba feo una vez bueno, está el video ahí, está el video tenía un... no sé limpiamos sí, quedó limpito lo agarré con la mangueta pero mirá es que impeca este se va no sé cuánto un 100 más ojalá y capaz que sí pero ahí vamos dejando precios este sí un 100 yo creo que un 100 sí, ¿no? este cable el otro lo vendió 80 y bueno, viste lo que no era mejor marca igual, ¿no? era Philips y una cafetera mira esta mesita eso, qué bueno buenas cosas esto quiero llegar acá, ¿no? ve cómo están estas dos vamos con eso dale bueno pieces to everything y esas para todo y esas para todo ¿qué significa eso? las da acá que dejó la... ¿qué significa eso? a ver tenés las patas y todo ok pueden ser las patas de los sillones, ¿no? podemos sillones ahí sí o camas o las camas o sea, esta es la pieza de todo de todo lo que hay de adentro hasta de las teles está riquito mira esto, un watch está nuevo le iba a abrir ¿eh? un reloj ah, no, no está nuevo ah, está nuevo, sí ¿por qué lo abrí? le iba a poner, pero vos decís que está acá vale menos ahora vale menos ah, mentira igual tenía una cintita vos decís que está acá, este y pues está tiene como peso, ¿no? mmm tiene peso pero vos es solo uy, no a ver yo no tengo uso, miren el que yo uso humildemente un Casio un Casio ¿habrá cambio? nada, no creo a ver bueno, yo cuando recién arranqué con los stores antes de abrirlo encontré uno Samsung y lo usaba con celular que iPhone nada que ver la mitad de las aplicaciones no mandaban y sí y no, no, dije estaba, no puedo hacer eso y lo vendí pero estaba, no estaba choche nunca había tenido un celular inteligente un teléfono un coso de esto y era gracioso porque la mitad de las cosas no mandaban y dije, no no, no, yo no puedo hacer esto bueno que está acá por favor te lo pido este debe estar ahí está la banda ahí tiene que estar el cosito ¿solo esto? sí por favor que esté no pasa nada no pasa nada está muy bien herramientitas herramientitas que debe ser de esas cosas ¿no? ¿qué es esto? no sé ah, cordones oh, mirá una caja ahí una caja una cajita de herramientas no sé de algo ahí adornos bueno, todas esas patas deben ser de decir algo ahí adentro puede estar al revés ¿está al revés? bueno para mí son críque algo de eso llaves llaves, viste? acá está el otro creo que está acá ok igual creo que es más o menos no es tampoco el mejor no pero está bien igual pero un 15, 20 más soluciona obvio, sí y bueno este a ver qué dice ya que estamos cleaning stuff cosas limpieza y por ahí viene saliendo lo que dice a mí me gustan las cosas limpieza por ahí vienen saliendo las cosas que dice lo que dice, sí a mí me gustan las cosas limpieza igual, a ver ahí se utilizaba cloro por ejemplo ahí se aparece uno a ver, a ver vamos a ver cleaning stuff mirá para el falu eso, para el falu ¿y por qué así? horrible ¿por qué será así? ¿debesse para que no sean dagungurrientos que no coman tan rápido? puede ser ¿no? puede ser ¿por qué? ¿cómo van a comer así pobrecito? este, bueno el falu esto es chiquitito para el falu para el falu hasta el falu ligó ¿esto qué es? ¿para servilleta? no algo ahí ¿será? para prender fuego porque mirá tiene como para poner algo caliente max sí, algo para prender otro más de perro esto para mí es que eso para que no coman como dagungurrientos no sé y bueno mirá te dije ahí tenés cloro te dije este no, ¿no? este es glass pero todo esto igual justo teníamos que hacer una limpieza una compra de cosas de limpieza mirá jaboncito jaboncito de rico igual quedan dos lavados creo pero pero bueno son dos lavados gratis y si son dos lavados más y bueno cloro todo esto que viene eso wipes que vienen bien de bien y esa caja que tiene mirá una balanza una balanza vidrios esto es una balancita bolsa hasta ahora lo bueno que también nada de basura ¿no? no o sea todo cosa limpita todo en ordenadito mirá esa caja aquí tiene ¿cuál? esa caja vamos a ver ah mirá lo que son método será alcohol en gel o algo de eso hand wash hand wash jabón jabón de mano buenas cosas bien de bien buenas cosas sí vamos vamos a ver qué más sale vamos a ver una cajita solo sí menos mal que la música esa al menos no canta ah ya hay otra escondida pero allá atrás está bueno entonces vamos a hacer así menos mal que la música no canta claro imagínate que esté cantando ahí ahí sí no no tenemos donde escondernos porque te ha hecho el autor claro por lo menos con el pianito ahí mirá lo que es mirá lo que es sí ya lo vi ya lo vi vamos a mostrarle a la gente ya lo vi y se escucha ¿eh? ya se escucha también y sí vamos a mostrarle ahí mira lo que es impecables mirá cómo están nuevos pasitos bueno copas esto así como está para la feria así como está ¿no? ¿eso qué es? mirá esto pasito sí ¿qué tomás acá? y ahí una limonada un trago una limonada un ponche un ponche a ver qué más para ver algo más vamos a mostrarle a la gente todo bueno más ponche acá vasito de ponche a ver y todo está así ¿eh? a ver el vasito de ponche sí el mismo el mismo sí claro es el vino en cartón un venito y bueno y copas son estas miren copitas tan buenas cuadradas pero esto es plástico ¿no? es plástico ¿viste? ajá ¿viste? plástico sí o un vidrio fino sí ¿no? ahí me convenciste más de que el vidriocito claro yo ya le voy a tirar contra el piso a ver si era plástico a ver si rebote claro a ver si hacía o si hacía como plástico tomá este claro no me diga que es plástico que lo pruebo bien guardadito nunca viene así casi viene todo montonado sacame esa pala y esa escoba que me encantó mirá el cheche lo que le gustó mirá lo que le gustó al cheche excelente la cipe chiquita qué chiquita es buenísima todo combinado está re buena ¿sabes qué? ya no me toca agachar más con la pala uso esa nomás claro bueno nos sirve para limpiar un poco acá o no la usamos en casa ganemos otra después más viejita igual está limpito acá no tiene nada cafetera cafetera linda le falta una parte sí que debe estar por ahí me parece igualita la de casa sí mira es buena ahora si viene lo lindo me parece eso para los sillones para los tipos acá los costaditos sí está buena uno y acá está el otro sí viene todo lo grande ahora si viene lo bueno mirá patio ahora si viene lo bueno patio a ver si en el calor tenemos que armar un patio sí dos sillas bien de bien están buenas capaz que más cómodas que las que tenemos allá ¿no? sí allá son sillitas estas son más banquitas cambio 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 lo bueno que es cambio todo se vende perchas hasta las perchas también son todas negras es como yo comía hasta las perchas si no son todas negras del mismo cosa no me gusta no no bueno a ver que hay más cajas ahí atrás te dije hay una cajita más ahí ok vamos con estos cuadros dale vamos vamos con ahí la música no vamos a estar con la música pero pero bueno está el cheche trajo este yo quiero un cuadrito está bueno ese está lindo pero qué como un granero es como un storage igual ¿no? sí como un granero algo o una zorra un camión nada porque todo esto no sé no sé el zorra la zorra y el zorra uh mirá lindo 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 eso a ver qué ah no es un print no no es un print sí a ver este ah ese es el mundo tres son tres son ajá bueno ustedes más o menos el mapa mundi se dan cuenta lo que no sí a ver Uruguay dónde está a ver Uruguay dónde está acá este no ese es África ese es África que tenés este es ahí está Uruguay acá verá Uruguay con Uruguay con Uruguay con Uruguay por tal vamos Uruguay bueno un saludo le mandamos todos saludos acá y todo acá y todo allá también y todo claro pasa que bueno worldwide a todo a todo esto uh buen espejo buen espejito buen espejo ah está quebradito no impecable me gusta me gusta me gustamos porque acá no creo que venga nadie acá tiene candado ahí así que no creo que venga mirá este qué bueno sí besito más frente sí besito más frente este otro otro ese está bueno chiquito será que hace esto como una pared así si está impreso y capaz que sí o en la casa todo perdido mirá este y por todos lados en un pasillo yo qué sé lo va a ir otro mirá bueno me parece un montón de cuadros iguales sí sí no sé no entiendo mucho pero sí estoy de acuerdo mirá este sí no 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 sé si pondría muchos cuadros así todo pero bueno igual están lindos no sé si todos juntos pero están lindos todos iguales son todos iguales aparte eso eso qué más tenemos por acá entonces cositas grandes uh ahí están las butacas mirá algo que querías ¿bustaquera? buen tacho mirá ahí es inteligente ¿eh? es inteligente hasta el tacho cambiamos no sé mirá es inteligente sí ¿por qué dice acá? ahí bueno no tiene nada dentro ¿qué dice acá? ah open y close te lo abro y te lo cierro qué bolazo ¿no? en vez de tener la cosa creo que el otro es mejor ¿no? bueno no sé porque tocá ahí se abre abrite abrite y donde no tenga batería y si no tiene batería marchaste lo agarro a patado ¿ya? ahí se cerró no pero está lindo no sé si me conviencen prefiero el del piecito no más sí igual es más lindo nuestro sí es redondito así acá pero ahí mirá con los dedos con los dedos ahí prendió open no precisás ni cómo no close close y ahí open no está tan mal igual a ver me convenció un poco más pero tema si te quedas sin pila uh se abrió el suelo ahora acercále no es con la manita sí si vos te acercaste y se abrió ¿viste? se abre el suelo close no en serio open oh no es con la voz open abrir no no entiende español no es bilingüe open open está está bueno está bueno a ver pará vamos me asusta está está asusta la tecnología lo que es vos lo que es no hasta el tacho basura mirá esta miren esta miren esto uh mirá que buen carrito hermoso me encanta ese carro miren esto me encanta miren eso eso es de cocina ¿no? sí hermoso una cocina gigante qué lindo ¿no? qué bueno y mirá me lo quedaría pero no tengo una cocina tan grande mirá esta mesa uh esa me encanta también miren esta mesa ahí se ve bien ¿no? sí está re bueno qué buena mesa ¿qué atacamos para ahí? vamos para ahí a ver ok ordenamos un poquito esto qué buenas cosas ustedes me van diciendo ahí para vender todo que le guste y le vamos regalando se quieren ir a ofensé y se quedan con todo ¿seguimos? pero seguimos seguimos bueno bueno dije ¿esto va con el patio? uh mirá qué buena esa está un poquito rotito ahí no pasa nada no que no pasa nada pero bueno ya no es lo limpo ya no es ya no es igual un microondas este ya está vendido uh mirá qué grande que está sí me parece que este por marketplace está grande ese RCA y es re pesado y es RCA RCA es bueno y bueno mirá ese qué bueno que está ese viene con mi colchoncito con mi sillocito con mi sillocito bien o no sí además yo vengo podiendo con esos sillocitos para mapear para mapear pero mirá con agua sí no con agua no con un producto sí sí es como el que tenemos pero como más y tira ¿verdad? sí ahí tira y después le mapeamos acá lejamos el impitz al viejo que nos lo van sí de uno viejo ordinario mirá esta mirá miren esta mirá que buena esa pero esta la que quería no no a esa no pero mirá como me parece demasiado eso para lo que si no mirá como están igual si fuesen todas negras me gustaría más claro falta linda una vez amarillito o sea no no sé qué buena vos qué buena están buenas están buenas dos más ahí es que si sigo sacándose acá el colchón ¿no? bueno te voy a sacar el sillocito te lo voy a sacar ah mirá tiene unas manchitas ahí igual ya somos expertos en limpieza mirá que bueno que está ¿está bueno? sí y es el tamaño justito para mi cuarto a ver si me entra el trasero a ver a ver uh justito es lo que necesitaba combina con el storage y todo de atrás las puertas combina con mi cuarto combina con tu cuarto justo viste a ver las patitas yo dije quiero uno verde oliva o uno amarillo verde oliva o amarillo mirá vos te lo compré para vos qué bien eh bueno no de nada nada se iba bien de bien y bueno pero qué tenés para cambiarme para eso porque precisamos ir a la OPC qué tenés para cambiar mi silla con la almohadón cómo es tu silla qué es tu silla una silla escritoria tenemos que cambiar para sumar bueno vamos vamos acá tengo un ventilador para darte también bueno dale dale seguimos acá ok hay más pastita no la revisamos me parece una chiquita este debe ser de sillón ¿no? le falta algo arriba de eso ah pero está ahí el almohadón mirá está suelto uy casi te lo rollo con la pata casi te miren esta mesa redondita cuidado que el sillón se puede caer arriba el colchón le dejamos ahí mirá esto es de fuego un coso este que simula fuego sí está bueno por eso ahí tiene cable ahí atrás ¿no? sí te voy a apretar con esto dale no se vaya a caer ahí es que se quiera de arriba no no está bien qué bueno que está ¿no? sí esto simula fuego ok está lindo ok ok dice ok tesorito bueno a ver almohadones ok Carlito ok Carlos esta no pero esta es el sillón claro pero el otro que está ahí uh mirá quién está acá la otra tele a ver qué marca es qué marca es dímelo decime alguna marquita buena ahí TCL TCL bueno no está mal un 100 más otro 100 ching 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 se no hay lugar acá no pero bueno esto se va vamos a tener que dejar algunas cositas viste las patas son de esto acá sí es bastante finito igual ¿no? sí y es moderno es bastante sí creo que estás pisando el cable te va a caer de cara será que aguanta ahí vamos a mojarlo por acá ahí ahí se aguanta se escucha en un ruido se escucha en un ruido no fue la tele yo me trajo una cajita acá y no la revisé pero bueno no pasa nada porque tenemos tres más vamos a estas tres y ahora vemos acá vamos ¿qué pasa ahí? bueno 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 se picó bar ¿y dónde quedó la otra? viste yo había sacado una ¿no? no sé seguro bueno no sé ahora va a aparecer igual esta tiene cosa de bar ¿qué son las cosas de bar? ¿qué son? el bar el que revisa los goles ¿qué son? ah bueno capaz que tiene el bar acá mirá que bueno que están el bar cosa de bar dice mirá acá hay una caja nueva con a ver vamos a ver veremos ¿con qué? uh le rastreo unas patas ahí debe hacer para armar algo ¿eh? sí alguna estantería sí para armar algo del bar mirá esto esto ufa cajita cajita cuidado ah eso un fuego un mechero un fuego eso de chef ¿de chef? bueno el fuego anda esto miren ¿qué son eso? applewood son esencias ¿sí? sí entonces bueno sí para cocinar capaz o café capaz que meté algo ahí y lo quemás un té sí no y lo quemás ahí o una velita capaz algo no sé ustedes dicen ahí no sé pero el encendador está bueno el fuego está bueno sí ¿para poner los huevos? hielo ¿hielo? no huevo huevo me parece ¿no? o no ¿por qué tienen cosas ahí? para que respiren unos huevos es así para que respiren este acá está ¿qué más? ¿para poner los vasitos? vas a vaso está bueno el uno tenemos el uno ahí es uh ese está re bueno ¿qué es? es con sal o pimentero así eléctrico sí para uh pero va todo con esto mirá uy estoy poniendo las partes ah no no es no 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 sé qué hace pero acá se carga mirá este por ejemplo ah esto para el corcho arriba ¿no? no sé ¿para poner ahí una botella? iba todo ¿y esto qué será? mirá no sé qué es esto al final no es eso capaz sí no 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 es no miren cómo hace sí pero no es eso ¿no? no bueno no sé qué es ahí vamos después iríamos a prendernos cuando veamos los comentarios que nos dicen vamos mirá este pavo a ver ¿está buena? está buena no sé más o menos a mí me gusta el color por lo menos sí el color está bueno ahí está miren buen botella de whisky una botella de whisky para chupar whisky para chupar whisky para poner miel y mirá esto Rulo bueno tenemos este para poner ahí hielo el hielo una esta es la la que toma un trago un trago loco una margarita una margarita y mirá este margarita mirá este margarita mirá que bueno con cartas acá ah gira bueno gira ahí claro tienen todos los accesorios bien de bar ¿no? ese está bueno bien de bien next seguimos siguiente ya la abrí ahí y decía bueno igual daba el adelanto más vaso más vaso ¿ve que buena tasa? sí ahí hay más igual ahí abajo son desdoble desdoble piso ¿qué más por acá? vasitos vaso whisky buenos vasos a ver acá sí buenos vasos vaso jugo bueno vaso vaso y a ver esta acá nos adelanta que es dishes dishes platos 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 a ver cómo están los platos ojo a ver a ver con los platos a ver a ver cómo están ¿no? porque hay platos que están buenos a ver esto a ver este bueno este común ¿no? sí creo que común común creo que no tenemos platos transparentes nosotros así ¿no? no son de color son negros a ver este ah son todos iguales sí no si todos iguales miren todo el mismo juego bueno y acá uh mirá que bueno ese plato este está bueno ¿no? ese sí me re gustó es como una bandeja ¿hay de esos? no de estos no ¿cuatro? ah esos son platos no es la marca capaz que es buena marca stone in lane es re bueno ese plato es que bueno que esté este plato no es una bandejita no es claro sí pero es un plato no sí obvio es un plato pero qué bueno tiene que haber por lo menos cuatro ese y cambio estaba el dulce sí hay uno hay dos nomás bueno somos dos en casa pará sí y el falu justito tiene su mesa ahí hay más bro acá eso sí pero es un más chiquito tan richeto buenos platos buenos platos son los más chiquitos y qué más y bueno después los transparentes no más sí eso es transparente pero acá igual de los chiquitos hay uno dos tres tres no uno dos tres y cuatro con ese y dos y del otro no hay más y del otro no hay más y bueno ¿y la que se perdió? y bueno la caja que se perdió vamos a ver qué más queda bueno para ser más estudiantes mando unos saluditos de la casa y le quedamos le mandamos un saludo le mandamos un saludo al cheche vayan a seguirlo a él también a su canal hay un video que está por llegar a 100.000 por favor no ayudan a que llegue a 100.000 está bueno si el cheche llega a 100.000 en ese video estás obligado a hacer un regalo a la gente no sé qué vos ve ahí lo que quieras lo comprometía ya estás comprometido si ese video llega a 100 entre todos los comentarios bueno el cheche ahí lo comenta en otro video pero está obligado está grabado acá saludito y liquidamos ¿quién es el chaparrito hermoso? ¿quién es el chaparrito hermoso? ojito de conejo ojito de conejo acá estamos con ojito de conejo preparando ah no 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 te baje queremos hacer un saludo y vos te va a bajar se va se va se va estamos cargando ya para mañana para jueves no es que sigue la luz esa bueno qué pesado pero le mando vení Falu vení acá manda un saludo bueno estamos acá mandando a ver si con el reflejo lo mando para ahí y tengo una acá vamos ahí así terminamos lo que queda de storage tengo uno para Idali Rodríguez hola Uruguay me pone a ver trabajadores y alegres viví algunos años en Sudamérica y recuerdo de las palabras remera pollera y el rico mate sí que me gusta mal tereré el palo está con una lua ahí manda saludos a mi hijo Víctor y a mí a mí Idali muchos saludos y siempre para adelante saludos por ahí acá tengo uno de Instagram que me pidieron dice Vale Andrade que lo pidió para sus padres que se llaman Verónica y Sergio siempre miran los videos le mandamos un saludo grande y gracias y tengo más por acá mirá a ver acá tengo otro de Facebook mirá hasta de Facebook agarré cuidado vamos arriba acá pues soy de Uruguay mandame un saludito cuando puedas me hacen ser parte de ustedes gracias gurise y viva el mancha soy Gabriel Tabare gracias Gabriel vamos Peñarol y otra acá de YouTube Fallu vení vení mandamos el último acá vení vení ayúdame mandar el último vení vení mandamos el último bueno es que no entiende la combinación de las botas con el short y la campera viene a las botas dice Mónica dice saludos tesoritos desde Argentina Buenos Aires Tigre muy lindo video siempre veo sus videos amo al Fallu que bueno está con la lua ahí está con la luna vamos a mandar saludos en tu próximo video Mía y Mónica y bueno y ahí fueron los saludos algunos ahí de tanto ¿no? pero bueno ahí vamos nada seguir cargando seguir editando el video que ahora son miércoles 12 12 ¿no? las 12 no la 1 ya son las 12 y cuarto le falta taparte mandar los saludos y ya en 5 horas lo subí en 5 horas lo subo ya lo dejo descargando pero bueno vamos a liquear el storage chau chau nos vemos chau ok y bueno después tenemos ese para revisar no mentira vamos vamos a liquear lo que quede yo estoy todavía con el misterio de la caja que desapareció ¿viste? que raro ¿no? hay que revisar las grabaciones mira esto una L una L ¿qué significa eso? que tenemos un sillón en L o va con o va con las patitas ahí mira esta silla ok pará vamos por parte ¿no? a mi claro va con el sofá todo junto mira está el almohadón o sea hay dos de estos y una L ah va arriba de ese claro va todo junto va todo junto está bueno pero no lo vamos a cambiar de vuelta no 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 dejate que cambio cambio de sofá ya nomás que me duelen los brazos mirá que bueno que está a mi me encantan los ventiladores mirá que bueno qué bueno que está está bueno ese ese se me gusta nosotros tenemos bueno en un video también para lo dejar por ahí así un poco se se corta la música en un video salieron que también ahí se los dejo si lo quieren ir a ver si no lo vieron salieron dos ventiladores nuevitos también dos negros y otro ya casi armado y cambié los dos bueno cambié el de la sala cambié el de mi cuarto y no sé no pero yo porque quiero la cosa de mimbre que la tengo allá en casa para instalar qué bueno que está ¿no? sí para tu cuarto ah no en tu cuarto ya tenés ya tengo uno y está bueno para el estudio ese para el estudio pero a ver el estudio si viene el calor si viene el verano sí sí puede ser puede ser vamos a ver para vender dejen de quedarse con las cosas sí sí ¿no? están pensando en cambiar todo después nos ponen se quedan con todo cambio 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 no bueno no ese sí se va a ir debe andar seguro debe andar seguro ok a ver pará yo estoy contento con mi silla mirá un respaldar acá de cama ¿no? sí la silla está buena es hermoso ese casucito miren esta silla miren miren qué buena que llame buenas sillas las veo media no le voy a mentir pero las veo media chiquita no chiquita sino que las patitas incómodas te sentás medio y te movés bueno sí son coquetitas sí son como para tratarla con delicadez tampoco te amaqué mucho en la silla claro no te amaqué mucho porque las veo que se pero no están mal igual están buenas no nos vamos a quedar con silla igual pero están lindas están lindas todo un juego de mesa no o es como una barra ¿qué es esto el arco de hierro no sé qué es saco esta y yo estoy contigo bueno cuatro sillitas ¿esto decís vos? sí eso es una cama ok vamos a hacer así miren saco todo esto que es la cama saco para allá saco esto y vemos que que vemos que es esto y resultó ser nomás que una cama una cama dice chico una cama yo todavía no me doy cuenta cómo es la cama de esta de esto con eso con respaldar todo sí y acá están las maderas es la cama esta es la parte de atrás claro bien de bien el sillón está lindo ¿no? el sillón está bueno pero el colorcito gris sí y está impecable y es L es una L bien de bien capaz que le den 100 el sillón y le saco y le saco lo voy a publicar 150 si me dicen 100 se va y la y la alfombra y la alfombra más nada 20 besitos ahí a ver no ya está a ver si apreste la caja esa que nunca para mí o para mí que la revisamos y estamos inventando puede ser sí bueno no sé puede ser acá no está no me pegué el misterio de la caja esta era mirá la de vasos sería esa sí ah bueno está entonces revisamos todo ya está todo lindo este horario lindo este horario la verdad 700 fue ¿no? yo creo que vamos a andar ahí sí tenemos que desquitar y ganarle ¿no? y sí pero bueno me parece que hay lindas cosas las teles muchas cosas cocina linda ventilador la silla los cambios si alguien recién se está mudando todo esto es impecable y le viene el pelo aparte son buenas cosas y sí me das mil y te doy todo te lo llevo a tu casa claro te armo ahí me das mil y te lo llevo todo a tu casa así que si hay alguien de la Carolina acá que se está mudando debe estar bueno ¿no? te ayudo todo con la instalación todo todo por 1500 seguía subiendo bueno tenés dos teles y sí todo cosa de cocina la cama la cama está impecable todo el cosito ese que hace fuego y sí es más 1700 y te doy el sillón amarillo bueno no sé gente ahí ustedes nos dicen que les pareció y bueno muchas gracias por estar siempre ahí del otro lado al pendiente también ayer llegó a 140 el canal 140 y la placa llegó hace unos meses pensás que el primer video bueno siempre los primeros videos decían mirá vos mirá cuando llega a 100 y se veía tan lejos y ya por bueno ya pasó ya va a 140 así que bueno si quieren ayudar a llegar a 200 no me enojo pero bueno ahí si quieren suscribirse está bueno si quieren darle like también si quieren comentar también si lo vieron hasta acá también eso está bueno si no también si no también sí obvio obvio que a veces a no todos les gusta otros sí otros no pero bueno siganlo en la cheche también que ya va ¿cuánto? yo humildemente 14k humildemente 14k humildemente pero bueno es como todo de a poquito vamos ahí cuando quiera acordar y de repente de repente llegó una placa y bueno ahora viene la parte linda la que a veces ustedes no ven cargar todo pero igual está fácil cargar esta vez me parece igual vamos a tener que hacer dos viajes con el colchón y el sillón pero bueno la parte que ustedes no ven ahí de cargar ir a la casa seleccionar todo uy en casa tenemos abundante cosas en casa hay más cosas porque el domingo no llovió no fuimos a la feria tenemos que saludar tenemos una feria nueva en los jueves la de jícori que ahí hago un vivo este jueves hacemos un vivo ahí vamos para ahí y bueno ahí nada no mucho más que eso y nada agradecerle agradecerle la verdad porque bueno llega llega la verdad que llega el cariño todo eso que se yo te la levanta a veces hay cada comentario lindo que disculpe yo digo cada comentario como que sí pero no hay comentarios lindo que le den es increíble no sé a veces no como que no caigo todavía que te pongan esas cosas bueno mismo a las mascotas que le pongan falucho por el falu o sea cuando vemos esas cosas no hay un montón de faluchitos ahora hay un montón de faluchitos por el faluchito nada es re lindo es lindo aparte bueno al falu lo amamos más que nuestra propia vida creo al menos yo al falu yo ese perro no lo quiero es más famoso el falu que nosotros y bueno nada acá andamos ahí metiéndole gracias gente vamos a ver si llegamos al UFEC y a los partidos de Uruguay con todo ustedes nos pueden ayudar a eso tenemos que comprar el doble y tenemos que comprar más así que bueno hoy es martes este video lo subo el miércoles y otro más tiene que salir mañana sale otro mañana sale otro nos vemos en la próxima gente vamos arriba vamos arriba y vamos arriba lo que lucha Uruguay USA Uruguay USA tenemos que llegar a Uruguay USA vamos arriba salud nos fuimos un saludo un saludo un saludo